La madre del concejal Roberto Rodríguez En las últimas horas esta mujer fue víctima de la delincuencia de dos hombres fuertemente armados, se hicieron pasar como conocidos de la familia, ingresaron hasta la vivienda, amordazaron inicialmente a la empleada de servicio y luego amordazaron a doña Lucía. Se llevaron varios objetos de valor, ella dice que es la segunda vez que la delincuencia llega hasta su vivienda y la despoja de todas sus pertenencias. Nos sentaron allá dentro a las dos, uno en cada asiento y nos amarraron y nos pusieron unas fundas en la cara, la cabeza. Es terrible porque uno si en la calle está inseguro imagínese uno adentro de su casa que lo vengan a robar, eso es terrible. 45 minutos de zozobra, esculcaron todo, se llevaron todo y salieron como Pedro por su casa. Es engañada la mamá del concejal, ella deja entrar la persona que comete el hurto, ya como les digo tenemos identificada la persona. Luego de esta situación de la que fue víctima la familia del concejal Roberto Rodríguez, él le ha pedido a la alcaldía de Cali que agilice una política pública de seguridad, que la presente ante el consejo de Cali porque se va a acabar el semestre y esto no ha sido posible de concretarlo. Esta es entonces toda la información que se registra desde el barrio San Vicente al norte de la capital del Valle porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. ¡Gracias!